volvele más así lo que tenemos en el parque llegaron los viajeros a identificar los viajeros por los américa meteme el estique a ellos toditos que parquearon más mire yo creo que usted me regaló ese ferrari a ustedes que no tienen los viajeros mire usted es un bacano usted es viajero usted es fuerte que mandó la pinta de Nueva York los ferrari que los va a traer aquí mañana es el de los ferrari es el de los ferrari más. Bufferate quién me irá a pagar eso preguntarte cuánto vale 25 esas van los patrocinios patrocinio y 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